Buenas a todos, hoy vamos a hablar de el Balón de Oro, ¿por qué Messi se lo ha llevado otra vez? Resuélvenos de dudas Osito, pues no se la tenía de llevar porque tenía un traje de lunares muy feo Eso no es nada futbolístico y es un chupapollas Yo se lo habría dado a Cristiano claramente porque está fuerte, es guapo, listo y buen jugador Yo se lo habría dado a Chitalu porque es de mi país y además es marco más goles Yo se lo habría dado a mi puta madre Echen a ese payaso de la sala Pues yo se lo daría, no sé, a Benjima Ni estaba nominado a los tres mejores Villanato Pues yo me cago en mi puta madre Y en la tuya, y en la de Messi, y en los muertos de Mourinho Eso que viene chino, pues que me cago en la puta Me da igual, me da igual Oh yeah Dios se lo merece Messi porque me gusta Messi se inyectaba la hormona GH que es de crecimiento y eso le permitió jugar mucho mejor No me parece muy bien porque es un yonki Hablando de drogas, yo también quiero y soy un yonki Tormona de crecimiento Pues yo el balón de oro me lo habría dado a mi Hijo de puta, tu no te mereces el balón de oro Yo me echo más bajas que tu Y soy mejor jugador Dejad de hacer el gilipollas y por favor explicarme por qué Messi se ha llevado el balón de oro Porque Me gusta mucho el Vete ¿Ya no? ¿Qué? ¿Una mierda? Te iba a decir que has ganado la puesta, has ganado 20 euros Ah, jaja, así me gusta la mitad, pero ponle perfil Hola, soy Obama y... Mira, hasta que no pongas tú la tuya Y el fútbol español es una mierda ¿Qué sabrás tú del fútbol? Maricón, hijo de puta Ahora ya, en resumen, con el oso y... En resumen, Messi es un yonki España nunca va a ganar un puto balón de oro Y Cristiano Ronaldo cada día se peina diferente Messi, enano, tu hijo es de Cristiano